Muy buenas chicos, que tal, como estáis, bienvenidos un día más a mi canal Y en el día de hoy, estamos en una nueva partida de League of Legends Estamos jugando con nuestro abuelete, estamos jugando con Corky en la calle central Vamos a jugar contra probablemente un Sherath, vale La verdad que va a ser un matchup de puras skillshots, vale De que él esté fino acertándolas y que yo esté fino esquivándolas También vamos a tener que tener un poquito de cuidado, si viene mejor, eh También vamos a tener que tener un poquito de cuidado con este Twitch, vale Con este Twitch que probablemente nos venga a gankear ahora Porque parece ser que el Sherath le ha ido a ayudar, así que Si empezó por la parte de arriba, me voy a poner por esta zona de aquí E ir con cuidado El tema de Twitch, vale, el tema de Twitch en la jungla es sobre todo pillar kill a nivel 2 O sea, la que tenga nivel 2, gankear una línea rápidamente y pillar kill De momento parece ser que está jugando bastante pasivo Cuidado, está en top, ¿no? Está en top, muy probablemente Estoy hasta mis Pero bueno chicos, va a ser una partida en la cual os quiero enseñar el potencial que tiene este campeón Uno de los mejores campeones hoy por hoy en la calle central Este tirador, no está acertando nada el Sherath, por cierto Este tirador que no se ve ya en la posición de AD carry Y sí que se ve muchísimo en la calle central La Rimmel se va a morir Arriba En el área está por ahí Tengo mucho miedo porque no sé dónde está el este No sé dónde está Y eso me preocupa Me preocupa porque nos puede entrar con la invisibilidad, como bien sabéis Pero bueno, no obstante tenemos el limpiar por si nos acerta una E Me pillé a limpiar porque tienen un Sherath y tienen una Morgana Perfecto Buen trabajo, bot Buen trabajo Vale La Queen de hecho lleva el Ignite No sé muy bien el porqué de eso Me voy a tirar a Gris igual Qué pena Vamos a salir peor nosotros de esto Oh, lol Son minions de estos Vale, este ya no Un metido básico Le dolleamos esto Contra Sherath es súper importante estar concentrado Muy, muy importante Ahí está Ahí está, metiéndole un poquito de presión No vamos con Thunder, eh Llevamos esta maestría Ahí ha perdido uno Llevamos esta maestría que Yo personalmente creo que es bastante mejor que Que el Thunderlord A ver si... Ah Vierte ese dolleito, ¿no? Madre mía Vale Me tiro agresivo No tiene mana Vale Y ahora el problema es que Soy yo el que no tiene el mana Nidalee Nidalee no lo va a matar probablemente Vale Nos tiramos para atrás El Twitch No sé muy bien si está Si está FK O que está haciendo Ha participado en algo Bueno Se lo ha visto por ahí Vale, bien Riven arriba Riven arriba Ha matado Y ahora El único problema de esto es que no puedo venir a hacer el combo Pero bueno Friseamos aquí un poquillo esto Que pierda estos minions de aquí Y ya está Llevamos esto por aquí A lo mejor le viene a ayudar, eh A lo mejor le viene a ayudar el El Twitch al Sherath ahora Vale Vamos a poner un poquito para adelante Un poquito para adelante Pero tampoco sin Sin despistarse mucho Qué tenso Es súper tenso jugar contra un Twitch Kungla La verdad Ah, he fallado ahí un creep Vale Ya tiene más mana Este compañero ya tiene Ya tiene más mana Le voy a meter una bombita Ahí está Ahí está Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Ahora mismo lo estamos dominando muy bien la línea Muy, muy bien Y yo de hecho Yo de hecho creo que Creo que me voy a ir para base ya Wow, es que si se queda con esta vida Que si se queda con esta vida Es porque está por aquí alguien Está por aquí el El Twitch Pero contra Twitch Es tan complicado guardear Porque si guardeo aquí No me va a servir absolutamente para nada No me va a servir para nada Pero bueno Se queda Bueno Con cabeza, eh Con cabeza no tenemos infodel Si no tenemos infodel Tampoco nos la podemos jugar Todo, todo Yolo Intentamos que pierda Los máximos creeps posibles Y ya está Vale, bien Vale, el Twitch está arriba Twitch está arriba Entonces vamos a jugar aquí Más agresivo Ponemos un poquito más agresivo ¿Con cuánta vida acabó? Con poca Vale No sabía si tirar y limpiar Rápidamente O muy bien lo que hacer Pero bueno Al final tiramos limpiar Y tiramos flash Hemos fallado Hemos fallado Hemos gastado los Los summoners Pero bueno Está bien Llevamos un forme Más o menos decente Nos vamos a ir para base No nos vamos a hacer el No nos vamos a hacer el mal mortius Vamos a tirar ya directamente Por la trinidad Por el brillo Porque es un ítem Prácticamente básico Básico con Con este campeón Y que a la que lo tienes Pues ya Ya vas empezando a hacer A ser bastante más útil En la partida Nos pillamos un guardián de control Y nos vamos para aquí Vale Twitch está aquí Avisamos al equipo Siempre, siempre, siempre Es súper importante Avisar Avisar de las cosas Vale Venga Vamos para adelante Somos siete Él es seis Yo supongo que le Sacamos bastante experiencia Minions Ya le empezamos a sacar Unos cuantos Farmamos esto por aquí Yo de hecho creo que Creo que le voy a dar agresivo Creo que le voy a dar agresivo Vale Lol Está un poco tilt Creo yo Está un poco tilt Después de esa jugada Ahí No puedo ir No puedo ir Voy a poner aquí El pink Pongo aquí el pink y punto Estoy comiendo bastante daño De los Los suditos Pero bueno Da igual Está bien Tiene potis Vale, no tiene potis Estamos haciendo bien Lo que pasa es que El ahora Lo que pasa es que El ahora es el que tiene El El destello Vale Bien Mirad a lo que Lo que le hemos reventado Al este Lo viste Ah, se va por ahí Lo tenemos dominado Y abajo va muy bien Perfecto Abajo van guay Es que lo de la queen Con el ignite No sé ¿Cuánto mana tiene? Ah, tiene bastante Twitch está arriba Jueguemos agro Jueguemos agro ahora Para que se venga a farmear este Me voy a tirar con todo Vale Tiene que flashear Tiene la ulti él Cuidado Tiene la ulti No me la va a tirar Se va a ir por la base Bueno, pues no Yo tengo el Yo tengo la pasiva ya Tengo la pasiva en base La pasiva de la doble de Valkyrias Así que podemos planear O arriba O abajo Vale Llevamos farme por minuto Y bueno De momento bien De momento pinta bien la cosa Tenemos para bacteriófago Así que nos lo vamos a hacer Nos lo hacemos ya Ya de ya Si pillamos un poquito de mana aquí Nos vamos para arriba ¿Cuánto vía tiene esta peña? Tiene bastante Vamos para aquí Intentad siempre aprovechar al máximo Cuando tengáis vuestra pasiva Yo Si la voz se estaba quedando Me tengo que ir para ir por aquí Yo de hecho Es que porque ahora no tengo info del Twitch Y sabía que estaba por la Por la zona superior Porque si no ya me Ya me tiraba directamente Ahora me tiro Me tiro Me tiro todo yolo Estoy por tirarme todo yolo Ahora me voy a tirar Aunque esté el Twitch por aquí Vale Vale Si no fallo todo Si no fallo todo Vamos, vamos, vamos ¡Pum! Venga, perfecto Nos lo llevamos Ha gastado Fantasmal Antes Sabía que no tenía el Flash de antes Así que genial Vamos para adelante Pusheamos Incluso podemos planear un Un Roam O hacer Roam Alguna línea o algo La partida pinta muy bien Pinta muy, muy bien Ah, que pena Tendría que haber llevado esa Me tendría que haber llevado esa Además estamos farmeando bastante guay Bah Digo eso y justo perdemos el gordete Incluso nos podemos llevar La First Blue de torre ahora Yo creo que sí Vamos a aplicar el brillo siempre Muy, pero que muy importante Aplicar la La pasiva del La pasiva del brillín Sobre todo a la hora de tradear Y más con este campeón Que le viene tan bien Porque es un Es una de caster Como todos sabéis Vale, 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 vale Le farmeo a este por aquí Y le voy a meter Este Oh A lo mejor está Está por aquí cerca Vale, el Twitch está aquí Está aquí No tengo mana No tengo mana Pero este se le ve bastante tilteado Al Al Seraz Se le ve bastante tilteadete Está en río, eh El Twitch Ah, qué pena Me lo ha dado bien ahí Voy a pushar esto rápido Y si le doy este Me piro Voy Espero no morirme Vale Voy Voy a Voy a Voy a Eso por ahí Metesla Lancita, 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 lancita Y Vale, bien Tengo Tengo clean Tengo limpiar Venga Nidalia, ¿dónde vas? Ay, el Este, este, este Ah, qué pena No tengo velocidad de ataque Todavía Lo sabía, eh Sabía que la iban a matar Sabía que iban a matar a la Nidalia Era súper obvio Pero bueno No pasa nada Epa 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 No me mata, eh No sé por qué no me siguió No me siguió, tío Ahora tengo Valkirias A ver qué hacemos Que viene Que viene Que viene No, no, no entiendo Pero bueno Ah, me piro para base Está bien Cuidado Bueno, no creo que tenga la ulti aún el Ah, no creo que tenga la ulti aún el El Sherath Vale, de momento guay Tenemos para Para Trinity Perfecto Y nos vamos a pillar esto ¿Por qué? Porque vamos a hacernos un Un cañoncete o algo así El problema es que vamos a perder mucho aquí Pero bueno Pero bueno De hecho El El Sherath lleva un Red y un Blue De la De la Nida No está farmando tan mal El El Sherath este Vale Y Bot Bot ha conseguido bastante ventaja Este 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 Red y Blue Lo quiero yo O sea Que compañero Por favor Dámelo para mí Ay Lo he fallado Lo he fallado Vamos Uh, qué pena ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? No Qué mal Qué mal Se ha pillado dos kills A la de gratis Pero bueno Da igual A la equipa Que hace un poquito Un poquito Manger Ahí no debería haberle Chaseado la La tipa esta Pero bueno No tengo ganas Pero igualmente Bueno Te voy a tirar con todo No quiero gastar el El cleanse En cosas así De ese estilo Porque a lo mejor Sí Que si lo llego A gastar A lo mejor Incluso A lo mejor Incluso Lo hubiese matado Vale Pero en situaciones Así Por ejemplo ¿Cómo no he le dado? Mira Por ejemplo Aquí Me voy a morir Vale Me piro Me piro Me piro Para atrás Me piro Para atrás Vamos Para aquí Vamos Aquí ya Vale Tengo paquete Tengo paquete Así que guay No sé muy bien A dónde ir No sé muy bien Pero bueno Yo lo voy a pillar Pillo esto por aquí Y me llevo esto Vale Tú ya estabas arriba A lo mejor Ahora vienen a apoyar A A A mid La morgana Por lo menos Porque abajo también Tiraron torre Pero bueno Da igual No obstante Hay que tener un poquito De cabeza Y sobre todo Con Corki Cuidadito A la hora de lanzar El este Porque Se nos puede ir la cabeza Y liarla Y liarla parda Por ejemplo Ahora no tengo información Prácticamente de nadie De su equipo Vale Está ahí Pum 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 Mirad ya lo que reventamos Mirad ya lo que reventamos ¿Qué hace? Está muerto ¿Qué hace? No, 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 no No me muero No me muero Ni de coña Vale Nos hacemos Easy la doble Perfecto Y ahora la que me puede venir Es la Queen La Queen con el pajarraco ese Si no tengo info de ella Si no tenéis info de alguien Por ejemplo Mira Ahí viene Yo creo que me la hago Ven Ahí está Perfecto Nos la llevamos Genial Twitch está saliendo Me da tiempo a Farmearme esta oleada Si o si Si o si además Puseamos muy rápido Y más Con este cohetazo Que le vamos a dar Perfecto Genial Arriba Mata arriba Y perfecto Vamos 7-0-1 Vamos muy muy bien Ahora mismo tenemos al Serath Bastante fuera de la partida Pinta bien Pinta bien la cosa Yo me voy a hacer las botas de hechicero ya Y vamos a tirar por una Static Os explico Vale Normalmente ahora Lo que se está haciendo con este Con este Corki Es hacerse la Trinidad de primer ítem Porque su core ítem Es con el ítem que Vas a empezar ya a pegar bastante Y después Se suele hacer en Los dos ítems siguientes Dos ítems de velocidad de ataque Esos dos ítems suelen ser La Static Vale No os moráis Vale bien La Static Y Voy para aquí Y el Y el cañón de fuego rápido Que es lo que vamos a hacer De hecho en esta partida A ver si siguen chaseando Me hago los tres Os lo juro Que me hago los tres Vale Uno por aquí Este por aquí Y Vale Lo acertamos Vale Lo acertamos Y lo acertamos Vaya crítico Estamos doyando Todo Perfecto Y nos hacemos aquí La cuadra del Mercadona Pero bueno Nos la hacemos Perfecto Estamos jugando muy bien Esta partida Estamos jugando muy muy bien De hecho No sé si Bueno No creo que se tiren su render Pero bueno Está guay Vale En medio Quedó una oleada Bastante grande Quedó una oleada Bastante Bastante grande Pero bueno Voy a pushar aquí Y que la Jhin Se vaya para medio Vale Pírate de aquí Compañera Pírate de aquí Pírate Pírate de aquí Que así no te voy a hacer También a ti Uy Mira lo que me acabo de encontrar Pero bueno Pero bueno Me va a tirar Como un salvaje Vale Lo he hecho perfecto Me he tirado El Roll Uy Casi me ha notado Me he tirado el Clinch A la perfección Y La Q1 Creo que me venga Y bueno Tengo por aquí A la Nidalee también De mi guardaespaldas Personal Así que bueno Bien Perfecto Venga Vamos a Vamos a hacer lo que os digo Chicos Nos hacemos esto por aquí Esto por allá Y tenemos para cañar de fuego rápido Vamos a stompear esta partida Y probablemente Me Me pudieras hacer un Un 1 contra 5 Bastante Bastante fácil Porque Todos de ellos van bastante Bastante mal Van muy mal de hecho Van muy mal Aquí tenemos un millorde Ah El millorde a la vida Con Twitch Pero bueno No va a poder hacer mucho Contra nuestro Imparable abuelete Ahí está Perfecto Vamos a tirar la torre de medio Ahora en este En este push Si o si Vaya Y la Riven A ver si Si puede tirarla de arriba Epa Dios Lo que le acabo de meter Lo que le acabo de meter Vale Doble Easy doble Easy doble Meto una auténtica barbaridad O sea Este campeón Es completamente absurdo Es completamente absurdo Y este Este no sabe lo que meto Uno Primera ult Y ahí está Vale Seguimos pegando Seguimos pegando Seguimos pegando Alguno después saldrá crítico Vale Perfecto Vamos a 16-03 Prácticamente una kill por minuto Y ahora lo bueno de esto Toma Lo bueno de esto Es que la Riven Va a pushar arriba Pero por qué te quedas Compañero Que te voy a matar Que te voy a matar Que te voy a matar Y este también Este también quiere Este también quiere Que lo mate Vale Bien 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 Nos hacemos el niño aquí Nos hacemos el niño aquí Yo no sé dónde está la Queen A lo mejor ya Ya tiltearon Y ya se fueron a A FK Pero lo están dando aquí Algunos de ellos No sé muy bien Me voy a morir Ayuda 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 Dame Dame curación Enida No seas No seas rata Me la voy a llevar yo con esto Se la robé El KS El buen KS El buen KS Loco El buen KS Vamos ahí Y ya podríamos acabar la partida De hecho Ya podríamos acabar la partida Porque no quiero No quiero que sufran más Una kill por minuto La hemos jugado muy muy bien La hemos jugado realmente bien Esta partida Y bueno Ahora seguiríamos con eso Nos haríamos el El cañón Vale Nos haríamos el cañón Y Y después tiraríamos a por un filo infinito Y después de De último ítem Vale Nos haríamos algo un poquito más Un poquito más defensivo Así que nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo Esta partida Espero que sobre todo Hayáis aprendido algo Vale Hayáis aprendido a Por lo menos Cómo se maneja Este campeón No, 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 no Vale, vale No me quería morir Así que nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Y nos vemos mañana Con otra partida Como siempre aquí En mi canal Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias.